Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a este contacto en directo. Les saluda Julio Río. Voy de inmediato a establecer un contacto telefónico con el vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo Isturiz. Buenas noches, vicepresidente. Lo escuchamos. Buenas noches, Julio. A ti, a todo el país y a los usuarios y usuarias de VTV. Nosotros estamos desarrollando un consejo de vicepresidentes. Es parte de la agenda que estamos desarrollando. Tiene que ver con la instrumentación de todas las instrucciones dadas por el compatriota presidente Nicolás Maduro el día de ayer en asamblea realizada en el barrio El Limón. De manera que estamos tratando allí todo lo relacionado con el golpe de Timón, con el sistema de misiones, las grandes misiones, las políticas sociales, como anclarla en el territorio, la gran misión vivienda Venezuela, la reunión de barro tricolor. Y también estamos analizando el punto referido al gobierno de calle a ser realizado en Maracaibo el día lunes, 24, cuando se cumplen 228 años del natalicio del prócer Rafael Urdaneta. Allí la instrucción del presidente es declarar a Maracaibo capital del país el día lunes y realizar el gabinete en el estado de Zulia con un gobierno de calle popular que toque los distintos aspectos de las políticas sociales del gobierno. Igualmente el presidente ha hecho contacto con nosotros acá esta noche con el consejo vicepresidente y le reportamos un balance de la posición de los alcaldes con relación a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. Ustedes saben que se elaboró un documento los gobernadores y alcaldes bolivarianos donde acataban la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y le hicimos un llamado a todos aquellos alcaldes y gobernadores del país para que asumieran la misma posición en función del respeto y el fortalecimiento de la institucionalidad y el acatamiento a los dictámenes y sentencias del máximo tribunal de la república como es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora además de los 270 alcaldes del gobierno que están afectos al gobierno, nosotros le hicimos un llamado a los alcaldes todos, sin distingo de diferencias políticas. Han firmado hasta ahora más de 20 alcaldes del todo el país y a muchos han anunciado su deseo de firmar. Por lo tanto acordamos extender el plazo de la firma hasta el próximo viernes, es decir, una semana más. De manera que eso también lo conversamos con el presidente en la noche de hoy. De manera que aquí estamos pues trabajando con todas estas instrucciones del presidente en lo que significa el golpe de timón. Vicepresidente, tengo una pregunta a propósito del tema del Tribunal Supremo de Justicia, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, ¿cuál sería la acción inmediata del gobierno bolivariano ante un llamado violento por parte de la derecha venezolana? Mira, nosotros ante los llamados a la violencia, nosotros vamos a volar y seguir enablando la bandera de la paz y del diálogo. Precisamente hay, y está previsto este fin de semana, una reunión de diálogo donde esté gobierno y oposición con los expresidentes Rodríguez Zapatero, igualmente que el presidente Torrijo y el presidente Leónel, el expresidente Leónel Fernández de Dominicana. De manera que nosotros esperamos, ¿verdad? Hasta ahora, en todo lo que ha ocurrido, todos los llamados y todos los anuncios, el pueblo venezolano ha rechazado cualquier acción de violenta, de desestabilización y de guerra política entre los venezolanos. Nosotros le hacemos un llamado a los compatriotas de la oposición a actuar dentro del marco de la Constitución, las leyes de la República y de la convivencia, a pesar de las diferencias que son respetadas. Y hacemos un llamado igualmente a todos los alcaldes de la oposición y gobernadores a que reflexionen y entiendan que es necesario para la vida institucional del país el respeto a la Constitución y a las leyes. Y en ese sentido, ¿verdad? El respeto a la sentencia emanada de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es un elemento fundamental para la convivencia del país. Una última pregunta, vicepresidente. El lunes arranca el gobierno de eficiencia en la calle. ¿De qué manera será abordada esta nueva etapa del gobierno de eficiencia en la calle? ¿Cuáles son las órdenes del presidente Nicolás Maduro? Bueno, fíjate, el gobierno ha asumido el golpe de timón. A propósito, el día 20 de octubre se cumplió cuatro años en que el presidente Chávez hizo el lanzamiento del golpe de timón, que significa buscar una nueva forma de gobierno, una forma de gobierno popular de calle en este caso. Y en ese sentido ha habido una serie de propuestas, ¿verdad? El planteamiento central es cómo nosotros nos desplazamos al territorio y territorializamos las políticas sociales y las políticas del gobierno. Eso es lo que se llama gobierno popular de calle. Entonces hay un plan del socialismo territorial, ¿verdad? Donde haya una transformación en la forma de gobernar que contemple una estrategia de visión, de una acción transformadora, de resultados concretos, poniendo acento en las misiones, el Congreso de la Patria, el desarrollo comunal, en las misiones sociales, el barrio nuevo, el barrio tricolor, estar dentro del 100% y los sectores más deprimidos y que haya mayor demanda de problemas. Asimismo implica que cada ministerio no ande por su lado, sino implica articular los ministerios, ¿verdad? La acción de gobierno articulada y que estemos articulados directamente al poder popular. El poder popular está organizado hoy en el Congreso de la Patria y dentro del Congreso de la Patria hay una serie de movimientos. Cada movimiento tiene una expresión de gobierno que se llama el Consejo Presidencial. Este Consejo Presidencial que expresa y recoge todas las demandas y las necesidades del movimiento respectivo, se vincula al ministerio, a cada ministerio. El Consejo Popular entonces se convierte en parte del gobierno de los ministerios y al mismo tiempo gobierna el movimiento. Esto permite un lazo directo entre las demandas y las acciones de gobierno. Y la presencia en la calle, que en vez de un ministro ir solamente a inaugurar o a echar un discurso, el ministro va a ir a escuchar al pueblo con humildad, escuchar los problemas, tal como se hizo en la práctica aquí el día de ayer en la comuna Gual y España de la carretera vieja de La Guaira, la autopista. Y eso lo vamos a ir aplicando en los distintos corredores de Barrio Nuevo a Barrio Tricolor, en los distintos urbanismos, ¿verdad? En los sectores donde tenemos los ASIC en materia de salud, hemos territorializado las políticas. De manera que, y asimismo en una serie de parroquias que hemos clasificado como parroquias prioritarias en cuanto a la demanda de necesidades. De manera que nosotros este dos lunes vamos a arrancar en el estado Zulia. Allí hemos seleccionado el gobernador conjuntamente con Barrio Nuevo a Barrio Tricolor y el ministerio de comuna un corredor importante, ¿verdad? Que se llama Corredor Hugo Chávez, que tiene 118 mil habitantes. Allí vamos a ir al gabinete a escuchar al pueblo en sus demandas y luego nosotros instrumentaremos con esas demandas lo que llamamos el plan de la patria comunal. Un plan que vamos a ir desarrollando progresivamente, con acciones concretas, ¿verdad? Lo que llamamos ACA, agenda concreta de acciones en la localidad. Eso es lo que vamos a desarrollar y vamos a comenzar en el estado Zulia. Allí vamos a hacer algunos anuncios, inaugurar en educación o escuela, se va a inaugurar un consultorio popular tipo 3, vamos a igualmente a atender los problemas de agua y los problemas del lago, vamos a señalar los problemas de electricidad, a escuchar a la gente y vamos a escuchar en ese territorio a la población tal como lo hicimos en el corredor Guali España, en la comuna Guali España el día de ayer. Y luego con esos elementos nosotros vamos a ir elaborando lo que llamamos el plan de la patria comunal al mismo tiempo que vamos a dar respuestas inmediatas a los problemas más urgentes. Bueno, agradecemos al vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturis, por este contacto telefónico, allí tenían los detalles del arranque del gobierno de eficiencia en la calle el próximo lunes 24 de octubre en el estado Zulia.